En 2107 páginas quedó consignada la decisión de segunda instancia de la Contraloría de hallar responsables fiscalmente a 26 personas naturales y jurídicas por las demoras, fallas e irregularidades en el proyecto Hidroituango. Así lo explicó el vicecontralor Julián Mauricio Ruiz. Confirma la decisión sobre la responsabilidad fiscal solidaria de 26 responsables fiscales declarados en primera instancia y además toma una decisión muy importante que es la vinculación como tercero civilmente responsable de la aseguradora MAFRE. El fallo es de 4.3 billones de pesos, escuchó bien, 4.3 billones de pesos con B grande, es decir, plata que ahora estas 26 personas de manera solidaria le deben al Estado por las irregularidades en el proyecto. El 1.2 billones de pesos aproximadamente deviene del lucro cesante, del valor que dejó de recibir el proyecto por su no entrada en operación y el restante 3.1 billones de pesos aproximadamente devienen de la pérdida de valor del proyecto por inversiones injustificadas que debieron hacerse en el mismo. La pregunta es si a partir de la notificación del fallo todo esto se frena, es decir, la negociación que se estaba liderando con el contratista y EPM en un preacuerdo y los contratos que tienen en todo el país los contratistas, la respuesta es que no. Por ahora todo sigue tal cual, hasta tanto no se surta un trámite en el Consejo de Estado. Las consecuencias de la inhabilidad y entre otras derivadas del mismo se someterán a la decisión del Consejo de Estado una vez se remita el fallo a dicha corporación. Lo cierto es que el Consejo de Estado en su propia sala plena ha dicho que ese control automático es inconstitucional, lo cual en palabras sencillas significaría que en algo más de dos meses el fallo sería devuelto íntegramente a la Contraloría para que tenga plena ejecutoria y las inhabilidades comiencen a surtir efecto.